Ahora nos acompaña Carlos Portocarrero de la empresa Modulares PB, una marca familiar de muebles de oficina que se abre mercado en Centroamérica y México. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros. Contanos un poco la historia de esta empresa familiar, cómo deciden incursionar en el tema de los muebles por oficina. Gracias Carlos, gracias a esta noche por permitirme estar aquí ante sus televidentes y les agradezco la oportunidad de poder expresar lo que esta empresa ha sido para nosotros, ya que es una empresa, como tú muy bien lo dijiste, una empresa familiar. Inició en los años 50 como Portocarrero Barreto, fue creada por mi papá Arturo Portocarrero Arguello y mi abuelo Samuel Barreto, se fusionaron, comenzaron una empresa que en aquella época eran muebles de oficina, tradicionales, de madera, hechos por ellos vanisteros, y pues la empresa se acabó en los años 80. En ella trabajamos en la proporción que pudimos mientras estábamos de vacaciones, todos los hermanos, y mi hermano menor, Fernando Portocarrero, por circunstancias se tuvo que trasladar a Guatemala, en donde se reinició Portocarrero Barreto, pero con la modalidad de modulares Portocarrero Barreto, ya que los muebles de madera, digamos, tradicionales, ya no eran factibles, y lo que se estaba vendiendo en el mercado era el mueble modular, con todas las ventajas que eso trae, y ahí se desarrolló y se inició. ¿Hace cuánto tiempo regresaron a Nicaragua? En el año 90 regresamos a Nicaragua, ya mi hermano estaba en Guatemala, ya había iniciado operaciones allá, y en el año 94 abrimos, digamos, la primera sucursal, la primera representación fuera de Guatemala, ya en tierra nicaragüense, como Modulares Portocarrero Barreto, en donde, por otras obligaciones, otros negocios que yo tenía, no inicié yo, sino que inició mi señora, Carmen Estrada de Portocarrero, el montaje inicial durante los primeros 6, 7 años, esto fue en el año 94. ¿Y ha sido difícil volver a incursionar en el país con una empresa familiar? ¿Qué obstáculos fueron los principales que encontraron? En realidad no tuvimos ningún obstáculo, en realidad para nosotros el nombre que mi padre había dejado en el mercado nicaragüense, había sido tan grato para el comercio nicaragüense, que más bien éramos bienvenidos, con solo decir, la empresa Portocarrero Barreto, porque ya había sido una empresa ícono dentro del mercado en los años 50, 60 y 70. ¿Cuál es la propuesta de la empresa en cuanto a muebles de oficina? Ok, con la modernización de las empresas, el mueble modular viene a ser una cosa indispensable para la buena andanza y la mayor rentabilidad del espacio. Ahora, con los costos de renta o de fabricación de un edificio, el metro cuadrado es una de las partes más caras de una empresa. Entonces, con el sistema modular se maximizan esos espacios. Entonces, en áreas en donde con sistemas de escritorios convencionales se podían poner tres personas, como yo le llamo con esas pistas de aterrizaje, esos escritorios arcaicos, con el sistema moderno, en ese mismo espacio podemos montar hasta cinco personas ¿Hay una propuesta de muebles de alguna manera flexibles que pueden jugar con el espacio? Bueno, definitivamente que sí. Nuestra empresa va donde se requiere y nosotros, todo el personal nuestro son arquitectos y diseñadores. Entonces, el equipo llega, habla con la persona, ve cuáles son las necesidades y ahí comienza nuestro proceso. Nuestro proceso no es vender un mueble por venderlo, sino que diseñarle a nuestro cliente la mejor disponibilidad dentro de sus necesidades, tipo de operación para darle la maximización del espacio. Adicionalmente, con algo estético, ergonómico y con la gran ventaja de que es un sistema remodelable, modificable y 100% recuperable. Ustedes hacen todo el trabajo, desde el diseño hasta la fabricación de los muebles. Así es, así es. Cada una de las oficinas, porque ya, gracias a Dios, hemos crecido a nivel regional. Iniciamos, como te dije al principio, Guatemala, pues abrimos Nicaragua y después hemos ido creciendo a El Salvador, después Honduras, Costa Rica, abrimos en noviembre del año pasado, del año antepasado, en Dominicana y la semana pasada, dichosamente, abrimos México. Así es que ya nos convertimos en una empresa familiar regional en donde también tenemos otros socios que nos han permitido, con el apoyo de ellos, crecer al nivel en que hemos crecido. La planta ustedes la tienen localizada en Guatemala. Así es. Nuestra planta es una planta que ha venido creciendo y el año pasado tuvimos la última expansión que requirió por habernos expandido ya a un área de diferentes países. Nuestras fábricas son unas de 1.500 metros cuadrados en donde está la sala de exhibición, está la sala de producción, dentro de la sala de producción tenemos todo lo que es la metal mecánica, los talleres de carpintería para la elaboración de los tableros, de los escritorios y de todos los otros muebles y todo lo que es metal mecánica. Somos la única fábrica en Centroamérica que tiene un túnel de pintura que se pinta en polvo electrostáticamente. Razón por la cual podemos dar 10 años de garantía en todo lo que es la parte metal mecánica, cinco años en todo lo que es la madera formica PVC lo cual nos ha ayudado a ponernos dentro del mercado en una de las mejores posiciones como alternativa tanto por precio, por servicio como por tiempo de entrega. ¿Y qué tan competitivo es el mercado centroamericano en la rama de los muebles para oficina? ¿Cómo han podido ustedes poder mantenerse en el mercado, ampliarse, crecer? Precisamente por esas tres razones porque somos muy competitivos en precios porque tenemos un servicio excelente que nos da el nombre y nuestros tiempos de entrega no los equipara absolutamente nadie con proyectos por decirte hemos entregado proyectos de unidades de call center de 295 posiciones y los hemos podido entregar en un mes instalado en el local del cliente. Eso no se lo da ningún suplidor ni en Nicaragua ni en el área centroamericana porque nosotros gracias a Dios somos fabricantes estamos en el área y nuestro producto no tiene nada que desearle a los productos extranjeros. ¿Qué expectativas tienen en el mercado mexicano? Un mercado súper competitivo y enorme además. Bueno, para decirte el día de ayer tuvimos una reunión mi hermano Fernando Portocarrero es el encargado es el vicepresidente de la empresa y es el vicepresidente de mercadeo en todo el área y ayer precisamente una reunión que tuvimos de junta directiva nos informó que la semana pasada abrió puertas en México ya con un socio local más tres vendedores y al día de ayer ya tenía siete cotizaciones o solicitudes de cotizaciones lo cual significa que el mercado es un mercado muy apto y además nuestro producto ha gustado en la primera presentación así que las expectativas son de un crecimiento en la parte sur de la ciudad de México del estado del país de México ya que México además de que tiene muchos fabricantes es muy grande ¿Qué recomendaciones le daría a personas que han fundado una empresa tal vez una empresa igual familiar pero han fracasado en el intento cómo poder mantenerse cómo sobrevivir y cómo crecer y cómo expandirse bueno uno de los logros ha sido la unificación de criterios mantener presente en este caso pues un nombre que ese nombre teníamos que recibimos un nombre con un gran legado y teníamos que mantenerlo y hacerlo crecer en nombre y en representación de nuestro padre y en efecto nos ha dado un gran resultado hemos caminado y gracias a Dios los socios han apoyado el hecho de mantener un nombre que aunque fuera de Nicaragua no significaba nada pero demostró que si era una empresa que se abrió campo rápidamente tanto en Guatemala como en Nicaragua Muchas gracias Carlos Porto Carrero por estar hoy con nosotros y felicidades por el éxito que ha tenido la empresa Gracias se lo agradecemos a ustedes por la participación en el programa